Ya no más ensaladas o verduras insípidas o aburridas, hoy te muestro cómo hacer una vinagreta saludable y llena de sabor. Iniciamos por el agente ácido, una pieza de limón y una cucharada de vinagre de manzana. Ahora vamos con el sabor. Elegí mostaza antigua, se llama así por las semillitas, puedes utilizar la mostaza convencional y ralladura de limón para mayor frescura. En lugar de sal voy a utilizar cuatro cucharaditas de queso parmesano, un poco de pimienta y seis cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Así de sencillo, todo en un frasco, agito vigorosamente y estará lista para servir en ensaladas o verduras frescas.